¿Cómo quitar el número de teléfono de Snapchat? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, antes de empezar, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube, pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero decirte que la aplicación, pues la puedes descargar en las tiendas virtuales, como por ejemplo la App Store o Play Store. Eso quiere decir que también está disponible, pues tanto para dispositivos Android y iOS. ¡Perfecto! Una vez dicho esto, pues vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestra aplicación de Snapchat. Si tú deseas, también lo puedes hacer mediante tu ordenador o cualquier otro dispositivo como iPad. ¡Listo! Entonces vamos a ingresar. Muy bien, una vez aquí, pues vamos a dirigirnos a la parte superior izquierda y vamos a hacer un clic en nuestro Bitmoji y nos va a llevar a nuestro perfil general. Entonces, una vez aquí, nos vamos a dirigir a la parte superior derecha y vamos a hacer un clic en la ruedita de configuraciones. ¡Perfecto! Una vez aquí, pues ya podemos observar que va a estar nuestro número de teléfono. En este caso, yo ya realicé el procedimiento que te voy a explicar a continuación. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, para eliminar tu número de teléfono, no hay, pues como tal, aquí una opción directa. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Simplemente vas a tener que crear una cuenta nueva, pero tienes que poner el mismo número. ¿Sí? De esta manera, pues cuando tú ya ingreses los datos del nombre de la cuenta fake, te va a llegar el código de verificación. ¡Listo! Una vez que tú ya tengas tu cuenta nueva, vas a cerrar esta cuenta y vas a volver a abrir tu cuenta anterior y vas a notar que el número de teléfono, pues ya ha desaparecido. Entonces, podemos decir que de esta manera tú puedes eliminar, pues el número de teléfono en Snapchat. Eso ha sido todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes algo que no te ha quedado claro, pues déjanos saber a través de la cajita de los comentarios. Sin nada más que decir, ¡hasta la próxima!